¡Que se sienta! Que hoy hubo apagón Así que suelta a ver Ahora sí Ahí yo puedo quitar todas explicaciones Tendré mi mano mandando razones Era mi novia y era mi traga Pero ya de eso no queda nada Anda conmigo, luego la embarra Pero ya me pidieron para bajar ¿Para qué viene rogándome ahora? Cuando no se entendieron las cosas Ya quiero diseminar de las luces Ya un pasadero de luz Te comento que está cancelada Estoy soltero Y suelta, y suelta, y suelta Andi, apágame todo por favor Y que se sientan Que esta noche hubo apagón en fundación Y yo quiero ver las luces afuera Todo el mundo con las luces Las luces, 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 las luces Así que, que se sientan que hoy estamos en fundación Y ella era mi novia, ella era mi taga Anda conmigo, luego la embarra Pero ella me pide la luz, siempre Pa' que viene rogándome ahora cuando no se te dieron las cosas Siempre se apagan las luces, y aunque se tiran de luces Te comento que está que es el lado, estoy soltero ¿Y dónde está la soltera? Pa' Emmanuel y Emilio, los hijos de Bren Y es por eso Y que ya me aburrí de tus errores Que contigo juega el chisme de aquí para allá Los recuerdo Mi mente es una película Y ahora sí Antes de irnos Yo quiero ver a todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo Es más, los de aquí a la gente si lo van a hacer sentados Lo hacemos sentados Pero todo el mundo Con el pase del árabe A ver Eso Así que Y arriba A Luz Helena Muchas gracias a mi alcaldesa Por eso Por eso muchachos Y ahora sí Y ahora sí Yo quiero que antes de irnos A esta tierra que yo quiero tanto Primero Primero Este para acá su moza Si no Vamos a dar una foto de aquí para allá El que esté El que esté escondido Se agacha El que se leó sin permiso Se agacha El que tiene permiso Se agacha El que tiene permiso Así que Yo quiero ver a todo el mundo Con la mano arriba Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, 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 arriba Arriba Si se va a caer esta vaina Que se caiga Que si se va a caer esta vaina Yo quiero ver a todo el mundo Con la mano arriba Los ponchos arriba La siña arriba Todo el mundo arriba Locura, locura, locura Locura, locura, locura Y este es el pase Greciosa Y este es el pase De la destrucción total Porque si se va a caer esta vaina Que se caiga Así que A el taber Arriba Que Dios me los bendiga Y que viva Fundación ¡Gracioso! 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 ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video Gracias por ver el video